...fue localizado un vehículo, el vehículo de la mujer que permanece privada de la libertad por desconocidos, que le pasamos las imágenes desde el pasado 8 de septiembre en Tepic, Nayarit. El vehículo compacto con placas de circulación del estado de Sonora fue encontrado a un costado de la carretera que conduce el poblado del Pantanal, en el municipio de Jalisco. La Fiscalía del Estado acordonó el sitio y recaudó indicios en el lugar con la finalidad de encontrar pistas que lleven a la localización de esta joven. Aquí le informé también del desquiciado que acosó a una jovencita en calles de la delegación Escapotzalco de la Ciudad de México. Pues ahora la Procuraduría Capitalina ya inició una carpeta de investigación de oficio por el delito de acoso sexual a este puerco en agravio de una menor de edad ante la existencia de un video en el que el hombre sale desnudo de un vehículo y corre detrás de ella. El expediente se turnó a la Fiscalía para la atención de delitos sexuales en donde continúan las diligencias para ubicarlo y detener al implicado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.